Es en miedo Y solo sabría Un sentimiento Cumbia, cumbia, cumbia Porque tú eres mi vida, eres tú mi gran amor Porque tú eres mi vida, eres tú mi gran amor ¿A dónde irás? ¿Qué destino llevarás? Alitas de mi amor, ya no me hagas más llorar ¿A dónde irás? ¿Qué destino llevarás? Alitas de mi amor, ya no me hagas más llorar Como dice, como dice Cumbia, cumbia, cumbia Y solo sabría Cumbia, cumbia, cumbia Porque tú eres mi vida, eres tú mi gran amor Porque tú eres mi vida, eres tú mi gran amor ¿A dónde irás? ¿Qué destino llevarás? Alitas de mi amor, ya no me hagas más llorar ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿Qué destino llevarás? Alitas de mi amor, ya no me hagas más llorar Y ese bajo ¡Vamos Héctor! ¡Vamos Héctor! ¡Vamos Héctor! Cumbia, cumbia, cumbia Porque tú eres mi vida, eres tú mi gran amor Porque tú eres mi vida, eres tú mi gran amor ¿A dónde irás? ¿Qué destino llevarás? Alitas de mi amor, ya no me hagas más llorar ¿A dónde irás? ¿Qué destino llevarás? Alitas de mi amor, ya no me hagas más llorar Y para tú con la banda, su dinero